Cuentos de hadas españoles El idiota y el león Érase una vez, exactamente a las cinco de la tarde del sábado, para ser precisos, Scott heredó toda la riqueza de su padre. Exactamente a las siete organizó una gran fiesta, donde invitó a todos sus amigos y también les dio regalos caros. A las nueve, Scott decidió comprar una pintura muy cara, porque uno de sus amigos lo sugirió. Y Scott ni siquiera estaba medio terminal para entonces. Para cuando la fiesta terminó, Scott se había convertido en el guardián de un canguro en Australia. Compró un terreno en la luna que nunca sería capaz de visitar. Y anunció una fiesta aún más grande para el día siguiente. ¡Me adoran! ¡Y me encanta! No lo amaban. Y Scott estaba a punto de averiguarlo muy pronto. En las siguientes semanas, Scott compró un terreno en Marte. Se convirtió en guardián financiero de más canguros y hacía fiesta tras fiesta. Hasta... ...quedar arruinado. ¡En bancarrota! La gente que pensaba que eran sus amigos le daban la espalda. Y ahora Scott tuvo que vender su casa para pagar la cría de los canguros. Mis amigos no me aman. ¡Fui un tonto! Ya sabes, Scott. Normalmente no estoy de acuerdo contigo, pero en esto sí estoy de acuerdo. ¡Eres un tonto! ¡Un gran tonto! De hecho, eres el tonto más grande que ha caminado sobre la faz de la Tierra. De hecho, si los tontos pudieran volar, estarías en el aire todo el tiempo. De hecho... ¡Sí, lo entiendo! ¡No tienes que enfatizar demasiado! Muy bien. Por favor, cierra la puerta cuando salgas. Pero, tío, ¿a dónde voy a ir? ¡No tengo casa! ¡Y no tengo dinero! Ese no es mi problema, sobrino. Tenías dinero. De hecho, más dinero del que yo poseo. Pero no aprendiste a valorarlo. Y si te dejo quedarte aquí después de todo lo que has hecho, nunca aprenderás. ¡Ah! Eso rimó bastante bien. Soy poeta y ni siquiera lo sabía. Muy bien. Ahora vete. Con un corazón triste, Scott dejó la casa de su tío. ¡Ey, Scott! Aquí hay una manzana. ¡Toma! Con un corazón triste y una manzana, Scott dejó la casa de su tío. Caminó por la ciudad, cabeza abajo, lamentando haber gastado toda su fortuna en cosas innecesarias. Al menos los canguros son felices. ¡Ey, joven! Ese es mi lugar. ¡Oh! Lo siento mucho, señor mendigo. Me sentaré allí. ¡Ey! Mi nombre no es señor mendigo. ¡Oh! Lo siento. ¿Cómo te llamas, entonces? Me llamo Bond. James Emanuel Dikosa D-Nom-Dom Bond. ¡Guau! ¿Cómo recuerdas un nombre tan largo? La práctica hace la perfección y he estado practicándolo desde que era un niño. ¿Eres nuevo aquí? Sí. Scott le contó cómo su vida había sido un paseo en montaña rusa en las últimas semanas. ¡Mmm! Quiero llamarte tonto, pero eso sería un insulto a los otros tontos. Pero no eres la primera persona que he visto perder todas sus riquezas en un instante. Hay muchos. Y lo creas o no, es cosa de la suerte. ¿Suerte? Sí, suerte. Verás, por lo que me has dicho, parece que tu suerte fue muy amable contigo. Pero la ofendiste a no alimentar sus dones. Ahora se te ha escapado. ¡Oh! ¿Qué hago yo ahora? Yo en tu lugar iría a buscarla. Encuéntrala y trata de reconciliarte con ella y ser afortunado de nuevo. ¿Y por qué no has intentado buscar tú tu suerte? ¿Quién ha dicho que yo no tengo suerte? Puedo comer tres veces al día. Toda la ciudad es mi casa y los transeúntes son amables conmigo. Ya es suficiente para mí. Y eso es suficiente conversación para mí también. Ahora, déjame en paz. ¡Ah! Está bien. ¡Ah! Gracias. Scott comenzó a pensar en su suerte y no se dio cuenta de que se había quedado dormido. Tuvo un sueño, donde vio que su suerte era un ser humano como él, que estaba encaramado a la cima de una alta montaña, mirando abatido, al igual que el propio Scott. ¿Eh? Esa era mi suerte. Se le ve triste. Debo encontrarla. Y así, a la mañana siguiente, Scott partió a la montaña con el árbol de hoja púrpura. Cruzó ríos. Pasó por ciudades. Y atravesó selvas. Hasta que se encontró con un lugar donde vio a un león sentado sobre una gran roca junto a un arroyo. ¡Oh, no! No tengas miedo, humano. Continúa. Mmm... Está bien. Scott comenzó a caminar, un poco inseguro, cuando el león lo llamó de nuevo. Permíteme la pregunta. ¿A dónde vas? Me voy a buscar mi suerte. ¡Oh, la suerte! La he visto caminar a través de este arroyo hace una semana. Se parece exactamente a ti y es un hombre muy sabio. Te diré algo. Pregúntale a tu suerte cuál es el remedio para mi enfermedad. He sido un inválido durante siete años. Si consigues curarme, te recompensaré. Scott asintió con la cabeza. Y siguió su camino. Pronto se encontró con un hermoso huerto con todo tipo de frutas. Hambriento, recogió algunas frutas y comenzó a comerlas. Pero todas eran amargas. Oh, estas son muy amargas. Ah, y lo sé. ¿Eh? ¿Quién eres? Soy el dueño de este huerto. ¿Quién eres tú y a dónde vas? Me llamo Scott y voy a buscar mi suerte. Oh, por favor, pregúntale cuál es el remedio para mi huerto. He probado todos los trucos posibles, pero no he conseguido nunca que me den un fruto dulce. Scott asintió con la cabeza y continuó su camino. Pronto se encontró con una majestuosa casa situada en un hermoso jardín, cuyo único habitante era una hermosa princesa. ¡Qué hombre eres! ¿Y por qué has venido aquí? Y así Scott le narró su historia. Y la princesa quedó gratamente sorprendida. ¡Maravilloso! Verás, tengo esta espléndida casa y todas las riquezas del mundo. Pero tengo un dolor desconocido que siempre crece en mi corazón. He estado triste toda mi vida. Por favor, pregúntale a tu suerte sobre mí y un remedio para mi dolor. Scott prometió a la princesa y siguió su camino. Pronto llegó a la montaña con el árbol de hoja púrpura. Allí vio sentado en el borde del acantilado su suerte mirando el horizonte. ¡Al fin te encontré! ¿Por qué has venido aquí? Ya no tengo nada que ver contigo. Pero Scott no iba a volver. Cayó de rodillas y contó sus quejas. Prometió que cambiaría y actuaría con prudencia en el futuro. Por favor, por favor, ven conmigo. Vuelve, he cambiado. Su suerte lo miró atentamente y luego sonrió. Está bien. Puede ser que hayas cambiado después de todo. Vuelve y me reuniré contigo en unos días. ¡Genial! Muchísimas gracias. Te estaré esperando. ¡Oh! Casi lo olvidaba. Scott le preguntó a su suerte las cosas que había prometido pedir. Su suerte escuchó y respondió a las tres preguntas. Feliz y contento, Scott dejó la montaña con una enorme sonrisa en su rostro. Y así, en su camino de regreso, Scott vio a la princesa de nuevo. Princesa, tu dolor desaparecerá y la felicidad te tocará tan pronto como te cases con un joven de tu elección. Luego vio al jardinero. Hay oro en el manantial del que fluye el agua con la que riegas tu huerto todos los días. Las plantas absorben partículas de oro y eso hace que los frutos sean amargos. Coge el oro y tus frutas volverán a ser dulces. Y finalmente, Scott vio al león y le contó cómo había conocido su suerte y los mensajes que le dio a la princesa y al jardinero. ¡Maravilloso! ¿No te reconvenzó la princesa por el mensaje? Pues no. Aunque ella me dijo que yo le gustaba mucho y que quería conocerme más para luego casarse conmigo. Pero me negué. Verás, ahora me he vuelto muy pero que muy sabio. Ya veo. ¿Y qué te dijo el jardinero? Oh, eso es gracioso en realidad. Sacó el oro del manantial y me lo dio todo. Pero me negué. Le dije que no quería llevar una cosa tan pesada hasta tan lejos. Ya ves. Soy un tipo lleno de sabiduría. Ya veo. ¿Y qué remedio ideaba tu suerte para mi dolencia? Oh, la tuya es la más simple de todas. Todo lo que tienes que hacer es comerte la cabeza de la persona más tonta que hayas conocido y estarás curado. En esto, el león sonrió. Por el cielo. Tu suerte es muy sabia. Pero tú, no creo que encuentre nunca un tonto más grande que tú en la faz de la tierra. Y con eso, el león rugió ferozmente y saltó en el aire hacia Scott. Pues va a ser que no soy tan sabio. Scott se dio cuenta de lo que había hecho y corrió con todas sus fuerzas. El león lo persiguió, pero debido a su dolencia no pudo alcanzarlo y pronto se rindió. Scott corrió y corrió y corrió hasta que estaba de vuelta en la ciudad de nuevo. ¡Ey, joven! ¿Encontraste tu suerte? ¡Ah, ni me preguntes! Y así, Scott le contó todo. El mendigo se rió y luego dijo... Joven, déjame decirte algo. Soy un gran creyente de la suerte. Pero también sé que cuanto más trabajas, más obtienes. No te desanimes. Trabaja duro con corazón y dedicación y un día tu suerte vendrá en busca de ti. Y cuando venga a buscarte y llame a tu puerta, responde. Scott asintió pensativamente. Se había dado cuenta de que era una tontería de su parte haber rechazado a la princesa y el oro y decirle la verdad al león. Todo pensando que su suerte se ocupará de él. Scott también se había dado cuenta de que la suerte siempre parece estar en contra de la persona que depende de ella. Agradeció al mendigo y siguió su camino. Decidido a encontrarse a sí mismo, un trabajo, trabajar duro y recuperar su fortuna. Scott había cambiado realmente. Y ese sábado por la tarde, a la una para ser precisos, mientras caminaba por el camino, el mendigo sonrió y se convirtió en el ser que realmente era, la suerte de Scott. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!